Buenas noches, gracias a nuestro compañero Gustavo López en directo desde Puerto Cortés y tenemos en imágenes también a Alan Paúl, el reportero nocturno de HCH, porque el plantel debe de estar listo. Bueno, nosotros pasamos ayer y todavía no lo miramos como listo. No sé si a estas alturas, no, en serio, se lo digo, pero nosotros pasamos. No estamos como listo. Bueno, bueno, mira, está viendo las imágenes, pues, están trabajando. Por eso es que no los traen hoy, no hay otra excusa. No creo que no los traigan por eso. Yo creo que también tienen que hacer la logística. No, es que están trabajando. ¿Dónde los iban a poner? Pero Gustavo, le explico, César, tienen que hacer la diligencia. ¿Denís y dónde los van a poner encima de los trabajadores? De acuerdo, de acuerdo. Aquí no sé, es que es bien complejo, porque ayer, repito, fui ayer, porque esto está a la par del tórax y no estaba terminado, para serles sinceros. Y si estas imágenes son de este momento, que seguro así es. Sí, son en directo. Entonces, no sé dónde lo van a colocar. Por eso le digo. Alan, bueno, que sea Alan, que nos explique, pues. No sé, ahí están los trabajadores, pero a lo que vamos es que seguimos perdiendo tiempo y los hospitales móviles, que han salido carísimos, se necesitan. Solo falta que digan que, bueno, que va a falta hacer la plancha y después meterlo. Bueno, Alan, buenas noches. Este es un informe especial. Muchas gracias, compañeros. En efecto, estamos acá desde este centro, desde este lugar donde exactamente están haciendo ya las respectivas construcciones. Podríamos decir, acá nos dicen los muchachos que han estado, por supuesto, desde horas muy tempranas, desde horas muy tempranas, para poder llevar a cabo esta construcción. Bueno, ustedes, lo que están viendo acá y nos ha dicho la gente por acá, esto es la base, Censia y Denis Sandino, esta es la base del sistema eléctrico. Si los compañeros allá, por favor, me puedan devolver el retorno de la comunicación. Bueno, en estos momentos, este es el lugar exactamente donde se están esperando estos cinco módulos de los hospitales móviles que llegarán acá a Tegucigalpa y donde, por supuesto, estos primeros 16 módulos se esperan con muchas ansias. Aquí están los muchachos, por supuesto, trabajando duro desde horas muy tempranas, desde horas muy tempranas y aquí están, por supuesto, haciendo la respectiva construcción. Estos primeros módulos que serán trasladados mañana a la capital y los restantes serán el próximo martes, así como lo está escuchando en estos momentos. Bueno, aquí ustedes pueden observar las imágenes donde se está haciendo un trabajo continuo, Censia y Denis y aquí no han parado, aquí no han parado los muchachos para poder realizar o llevar a cabo esta construcción que tienen correspondiente para poder ellos, por supuesto, esperar estos hospitales móviles a tiempo requerido. Nos dicen los muchachos que también van a poder saludar a sus familiares porque no los han podido saludar, no los han podido saludar desde hace varias horas y varios días que ellos quieren saludarlos. Y aquí estamos nosotros, llevando estas imágenes a través de HCH Televisión Digital en estos momentos para todo Honduras, completamente en vivo a través de HCH Nocturno, donde aquí estamos, en este plantel que está ubicada cerca del PANI y cerca también del Hospital El Tórax, cerca del Hospital El Tórax. Nosotros acá nos encontramos transmitiendo en vivo a través de HCH Nocturno. Y nos dicen los muchachos, como repetimos, Censia y Denis están trabajando arduamente, les han pedido también horas para finalizar esta construcción. Venga, 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 ¿a quién vamos a saludar? Aquí estos muchachos quieren saludar a Censia y Denis, a sus familiares, porque ya días no los han visto y quieren saludarlos. Buenas noches, ¿a quién van a saludar? Un saludo para Riondo y para Monterredondo y para La Cuna. ¿A quién van a saludar, amigo? Saludos a toda la gente de mi pueblo. ¿De dónde es usted? Riondo. ¿Riondo también? Especial. ¿Hace cuánto están ustedes acá trabajando? Ya un mes, ahí meto. Un mes, todos los días, ¿hasta qué hora ustedes hay una hora de salida o una hora de entrada? Sí, entramos a las 7, las 7 en punto y salimos a las 5, ya estamos a la hora. ¿Cinco de la mañana? Cinco de la mañana, sí. Cinco de la mañana. Bueno, no sé si tienen más saludos allá. ¿Tienen más saludos? Venga, 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 venga para acá. Venga. Bueno, aquí quieren saludar a sus familiares, dicen los muchachos, porque tienen días, horas de no ver a sus familiares. Estas son las imágenes completamente vivos, Cencia y Dennis, que les podemos mostrar desde este sitio, desde este plantel, donde se está trabajando duro para poder finalizar esta construcción para la llegada de los 16 módulos de los hospitales móviles y que se está trabajando a tiempo récord, sin descanso, de 7 de la mañana a 5 de la mañana, todos los días. Estos muchachos están acá para poder llevar a cabo esta construcción. Si no hay consultas, regresamos con ustedes a Estudios Principales de HCH Televisión Digital en cámaras Alan Velázquez, yo soy el reportero nocturno, Alan Paul Carranza. Bueno, tengo mis dudas, que lo terminen.